Buenos días, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales informa sobre los fundamentos de generación de mapas de intensidad instrumental, también conocidos como chain maps, el cual son generados en el área de simología del Observatorio Ambiental y son difundidos al público posteriormente. Los chain maps son mapas generados automáticamente que indican la ocurrencia del terremoto, identifican el área afectada y estiman la severidad de la sacudida del terreno, proporcionando una herramienta para evaluar y mitigar los daños rápidamente. Esto permitiría optimizar las tareas de búsqueda y rescate, incluso para dirigir la ayuda de los sectores que más lo necesitan. En el Observatorio Ambiental seguimos un protocolo, el cual estos mapas de intensidad instrumental a veces no se generan. Si el sismo es local, o sea, que es dentro del territorio y de una magnitud mayor a 2.5, se procede a generar el mapa de intensidad instrumental o llamado chain map. Si el sismo es regional, o sea, que ocurre afuera del territorio o frente a nuestras costas, y de magnitud mayor a 4.0, se procede a generar dicho mapa. Esto se envía mediante un mensaje acompañado con un texto indicando la intensidad de la ciudad más cercana. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el Twitter, que es la red donde se publican estos mapas, mapa de intensidad instrumental de último sismo sentido, ponemos la fecha origen del sismo, y eso es la intensidad en la ciudad más cercana, que en este caso, en este ejemplo, es Usulutam. Este mensaje debe ser enviado en un tiempo máximo de 15 a 20 minutos, depende de la magnitud del sismo. También este mensaje se comunica antes, primero, a Protección Civil y luego se envía vía Twitter. Estos mapas también se incluyen si se decide realizar un informe técnico en el cual se ejemplifican ya la parte sismológica más profunda. ¿Qué significan estas intensidades? Como ven, estos mapas tienen una gama de colores, lo cual tiene un significado, el cual se basa en los niveles de aceleración y se comparan con la intensidad de Mercalli modificada. Esta intensidad, esta escala es reconocida internacionalmente y se compone de 12 niveles de intensidad que relacionan la percepción y el nivel de daño en las infraestructuras, ya sea viviendas de concreto, viviendas de Badoe, Bajareque, y así las van catalogando. Por ejemplo, podemos ver en esta tabla de la derecha, tenemos los 12 puntos en el cual tienen los distintos colores, desde el más blanco, pasando por verde, se llegaron a un rojo que ya una percepción y unos daños ya a un nivel catastrófico. Y aquí están los distintos niveles e impactos que podían afectar las tipologías estructurales comunas. Esto es también para ejemplificar de una manera más gráfica, para que se entienda más a la población, es de que estos shape maps resulta una combinación de las velocidades y aceleraciones registradas en las estaciones sísmicas, y también sobre la amplificación del sitio, lo cual en nuestro país, ya que estamos nosotros emplazados sobre un sitio meramente volcánico, entonces se encuentran suelos muy sueltos, lo cual es esto, cuando viene la onda sísmica del basamento rocoso, esto llega a amplificarse y generan una sacudida mayor. Aquí podemos ver las mismas intensidades y de una manera gráfica, como estas figuras animadas. Esto es lo de los mapas que van dentro del informe técnico, vemos a una escala nacional, donde podemos ver exactamente a dónde fue lo que es la mayor y la mayor aceleración, en este caso son aceleraciones máximas, y luego hacemos como un zoom o un acercamiento, para poder ver las distintas localidades que están más afectadas por este nivel de aceleración del terreno. Este ya es el mapa de intensidad instrumental, en el cual se nutre del anterior, el cual podemos ver de nuevo, que es de la aceleración, se realizan ciertos cálculos y se traduce a una intensidad, la cual debe ser basada en la escala de Mercalli modificada. Aquí ya ponemos nosotros todo lo de la fecha, la hora local, la magnitud, igual que los mapas de cuando se genera un sismo, ustedes pueden visualizar para tener la misma lógica y se pueden entender los mapas. Aquí presentamos también un cuadro de diálogo, en el cual se comenta sobre cómo se han obtenido esos mapas de intensidad instrumental y sus distintos criterios y limitaciones también. Aquí podemos ver un sismo local, que fue en Alegría, en el cual podemos ver las distintas niveles de densidades, en el cual están más cercanas, por ejemplo, a lo que es el epicentro, y algunas zonas se ven atenuadas, ya que existen, digamos, más estratos rocosos. Básicamente este es como el algoritmo en el cual se utiliza el chain map, por ejemplo, ocurre el evento, se determina lo que es el hipocentro, ya con la profundidad. Esto se hace de una manera automática, ya que tenemos un procesamiento de adquisición en tiempo real, en el cual cerca de 90 a 100 estaciones entran en tiempo real, y ellos se pueden determinar el nivel de aceleraciones e incluso velocidades, para poder nosotros luego, mediante cálculos, traducirlo a una intensidad. Entonces se calculan las aceleraciones máximas, que se conocen como PGA, y las velocidades máximas como PGB. Luego esto, para poder hacer, digamos, una interpolación en todo lo que es el territorio, se ocupan las ecuaciones de predicción o modelos de movimiento fuerte, los cuales son los que ayudan a que esta energía sísmica se vaya atenuando. Luego, como les mencionaba anteriormente, como El Salvador, básicamente yace sobre un suelo volcánico, en el cual estamos totalmente rodeados de volcanes, esto hace de que ciertos lugares, los cuales predominantemente son con una pendiente más baja, estos suelen amplificarse, entonces es necesario tomar en cuenta ese criterio. Entonces podemos tener amplificaciones, incluso una aceleración en roca, unas amplificaciones de solo multiplicarlo por dos, incluso, solo para darles una idea. Entonces se utiliza en este, como es una forma automática, se utiliza una estimación de efectos de cito de primer orden, que es un método empírico, en el cual, como les decía, cuando hay pendientes mayores, se asume de que son estratos rocosos firmes, los cuales llegan a atenuar estas ondas sísmicas, y no se produce mucha amplificación. Pero cuando la onda sísmica se va, o entra a lo que es un suelo, perdón, un terreno muy poco pronunciado, con muy poca pendiente, esto indica que existen, digamos, ciertos suelos sueltos y ciertos depósitos. Esta metodología se ocupa tanto en otros lugares del mundo, como en Europa, en Estados Unidos como en Europa. Entonces luego se hacen distintas relaciones, y ya se van convirtiendo hasta obtener esos mapas que hemos obtenido. Aquí, de manera práctica y breve, voy a explicar sobre los efectos de cito. Aquí está lo que les decía, se tienen un mapa, donde están las mayores pendientes, como ven en la zona de La Paz, tenemos pendientes muy bajas, aquí donde se da una mayor amplificación, y así. Y aquí hay una pregunta muy importante, ¿qué tan importantes son los efectos de cito para eventos grandes y pequeños? Los efectos de cito tienen un menor impacto para los grandes terremotos, ya que están dominados por un fuerte temblor. Esto es muy importante, ya que a una mayor sacudida, los efectos de cito ya suelen ser menos importantes. Este es un ejemplo del sismo que hemos tenido el año pasado, que fue el 24 de noviembre de 2016, el cual fue el mediodía, fue de magnitud, que inicialmente se dio una magnitud de 7.2, y luego fue relocalizado, se dio una magnitud de 7, en el cual se puede observar cuáles fueron las intensidades predominantes, en el cual en la parte como el de ciencia que te coloca, en esta parte donde ya no se consideran muchas elevaciones, muchas pendientes, se amplifica y se logra llevar al otro nivel de intensidad, que en este caso es la intensidad 4. También en San Salvador, el cual, también acá, como estamos rodeados también de muchas estaciones acedrográficas, eso también permite obtener de mejor manera ese nivel y poder luego traducirlos a esa intensidad, como les decía. Se puede ver así esta intensidad, intensidad 4 en San Salvador. Este es, para terminar, este es un mapa que se ha generado antes, en el 2001, este es el mapa de intensidad fundamental del 13 de enero de 2001, el cual se han recabado todas las, lo que son los datos acelerográficos de las estaciones que estaban en ese momento, que ustedes pueden verlos aquí como un triangulito. Esas estaciones se colocaron en el programa y se generó un mapa así, un mapa no, digamos, un mapa a manera de ejemplo para ver cómo fue amplificada o cómo se distribuyó la intensidad durante ese terremoto. Como pueden ver, fue de magnitud 7.7, muy cercano a las cosas del solután, y vemos que en la ciudad de Santa Tecla, donde ocurrió lo del del ave de las colinas, sufrió una gran intensidad, una gran amplificación también por los distintos solos que hay ahí, y se generó los desastres también en la parte de Zacatecoluque y San Miguel. Ustedes pueden ver la misma distribución de estas intensidades. Muchas gracias. Gracias.